Este pasaje, disculpen, comienza una sección que es bastante conocida y es de los pasajes más conocidos del Evangelio de Juan. Comienza con el conocido discurso del aposento alto. Esta reunión en donde Jesús se reúne al final de su vida en la tierra, al final de este tiempo de su ministerio en la tierra y estos pasajes van a ir desde el capítulo 13 al capítulo 17 en el llamado discurso del aposento alto. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el último momento de su vida? Con mi esposa tenemos una pequeña tradición. Algunas tardes junto con Tomarón se vemos una serie. No les voy a mencionar la serie para no ser de tropiezo, pero trata de una persona que sabiendo que tenía cáncer y que le quedaba poco tiempo de vida, toma una decisión radical. Toma una decisión para lo que queda de su vida y para dejarle dinero a sus hijos. Algunos quizás ya la identificaron, espero que no. Pero sabiendo nosotros que nos queda poco tiempo de vida o imaginémonos que nos queda poco tiempo de vida, ¿qué haríamos? Jesús en particular dedicó gran parte de su ministerio, si no es que la mayoría de su ministerio, a enseñar a las multitudes, a enseñar a muchas personas. Al principio de Marcos en el capítulo 2 o en el 1 específicamente se nos dice que, Jesús les dice a sus discípulos, vamos y sigamos yendo por las ciudades a enseñar porque para esto he venido. Jesús había venido a enseñar y con el fin de la cruz, como su vida y ministerio que es la tierra. Pero él dedica en la última parte de su ministerio y específicamente los últimos días y más específicamente sus últimas horas, hablar con sus discípulos, con su círculo más cercano, con los que estuvieron más tiempo con él para instruirles acerca de lo que ellos debían hacer en adelante y como también aprendemos por el apóstol Pablo, que ellos iban a hacer el fundamento o ellos iban a enseñar el fundamento para nosotros crecer como la iglesia de Cristo, el fundamento de los apóstoles y profetas, como dice el apóstol Pablo. Jesús viene y se encierra con ellos y si se fijan en el verso 1, Juan comienza situando temporalmente el texto, con dos tipos de tiempo. El primero de ellos, llamémoslo un tiempo cronológico, nos dice que esto sucede antes de la fiesta de la Pascua. Y yo me voy a atrever a decir que esta cena es la cena llamada también la última cena donde se instituye la cena del Señor, la última cena que tiene con sus discípulos y que al otro día ocurre la crucifixión. Esto era la noche anterior, la tarde noche anterior, en donde se celebraba la Pascua. Y Juan introduce que esto sucedía antes de la fiesta de la Pascua. Esta pequeña reunión era antes de la tarde pascual. ¿Qué relevancia tendrá eso, me dirá usted? Bueno, Juan introduce este evangelio anunciando el testimonio de Juan. Y Juan comienza y entra diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la particularidad de la Pascua es que era una celebración que el Señor había instituido en el Éxodo como un anuncio de la redención y la salvación de su pueblo por medio de la sangre de un cordero en el dintel de la puerta. Así había comenzado la Pascua que se tenía que seguir celebrando perpetuamente. Que el pueblo de Israel, de forma rebelde, también interrumpió en muchas ocasiones y no se había celebrado por muchos años. El rey Ezequías vuelve a celebrarla después. Y Josías también, si no estoy mal. Pero esta celebración de la Pascua recordaba la redención y la salvación de Dios a su pueblo. Y aquí se nos anuncia que esto acontece antes de la fiesta de la Pascua. Por tanto, Juan quiere que tengamos algo en mente antes de esta historia. Viene el Cordero de Dios a cumplir con el sacrificio. A ser entregado como sacrificio. Ese es el primer tiempo que anuncia Juan. Y el segundo tiempo, si se fijan también en el verso 1 o el otro tipo de tiempo, dice así. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense que él dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Pudiésemos hablar del tiempo cronológico, del tiempo reloj que nosotros manejamos, pero aquí Juan especifica otro tiempo. Un tiempo que ya ha utilizado en su Evangelio y que son los tiempos de los propósitos eternos de Dios. Esto es anunciado también al principio del Evangelio de Juan, cuando están en las bodas de Caná y la madre de Jesús, María, se acerca a él y le dice, oye, falta vino, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué contigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Como anunciándole y diciéndole, yo todavía no me puedo manifestar, mi tiempo aún no ha llegado. Van pasando los capítulos, las historias acerca de Jesús y después se acerca Jesús al templo y el evangelista Juan nos revela, si no estoy mal, el capítulo 5 del 8, disculpen, no lo puntualicé, y nos dice que no podían prenderlo, no podían tomarlo, a pesar de que tenían intención de matarle. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Como que había una hora, un tiempo específico que Dios tenía determinado para Jesús siendo entregado en la cruz. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 12, se nos dice que vienen unos griegos que estaban en Jerusalén, habían subido a adorar, ellos eran probablemente prosélitos o temerosos de la puerta, tenían esta simpatía con los judíos, venían al templo y dicen que querían venir y conocer a Jesús, hablar con él. Vienen a los discípulos y le dicen, queremos hablar con Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Mi hora ha llegado para que pase de este mundo al Padre. Entonces Jesús, y Juan específicamente, nos está diciendo de que había llegado el momento preciso para que se cumpliese lo que estaba determinado en el plan de Dios. Me encanta como Pablo lo expresa en Gálatas 4.4 y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para ser entregado por nosotros. Cuando llegó el tiempo de Dios, vino Jesús. Y cuando llegó el tiempo de Dios para la redención y salvación, por su sangre en la cruz, Él es entregado a los pecadores, según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como que Juan nos quiere presentar algo. La cruz está en los planes de Dios soberanamente. No hay un segundo en la vida de Jesús y en la vida de cada hombre que no esté completamente determinada y calculada por el Señor. Aquí se nos está diciendo que Jesús sabía que su hora, el tiempo en que Él tenía que cumplir con sus propósitos, había llegado. Pero si se fijan, no dice que había llegado la hora para que fuese crucificado. Dice para que pasase de este mundo al Padre. Jesús no tenía en mente la cruz, Jesús tenía en mente la gloria de Dios. Se nos dice que pasara de este mundo al Padre porque Él sabía que el Padre era la meta. Se nos dice también en otro evangelio que por Él nosotros vamos al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no ve como llegando solamente a la puerta. Él ve la meta final. Él ve, se ve a sí mismo volviendo al Padre, como volviendo a la gloria de Dios con la que había habitado anteriormente, como va a orar también en el capítulo 17. Pasando a la gloria del Padre. ¿Qué decisión toma Jesús ahora que iba a llegar el tiempo de su muerte o que iba a llegar el tiempo en que iba a pasar de este mundo al Padre posterior a la resurrección? Viene a concretar algo. Y Juan anuncia esto. Y esta parte, este pasaje, nosotros tenemos que tenerlo en mente en relación a lo que viene después del lavamiento de los pies. Y dice así, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense algo, nos dice que había amado anteriormente a los suyos, que estaban en el mundo. Nos dice varias cosas este pasaje o esta sección, esta pequeña frase. Primero, ya los había amado. Este amor no era un amor temporal, era algo que Él ya había ejecutado como una decisión en el tiempo. Él ya había amado a los suyos. Quizás nuestra mente nos lleve directamente a Efesios cuando se nos dice que fuimos escogidos en amor antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos para alabanza de la gloria y de su gracia. Que Él ya había escogido a los suyos anteriormente y había decidido en una libre voluntad de Dios amar a los suyos. Pero pudiésemos decir que el amor no había sido completado. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa si Dios, mirando una perspectiva de toda la humanidad a lo largo del tiempo, solamente hubiera tenido misericordia de las personas? Hubiese sujetado su mano de ira y no hubiese aplastado a la humanidad solamente por un tiempo, pero llegaba el tiempo del juicio y Dios ejecuta su ira y aplasta a toda la humanidad. ¿De qué hubiese servido el amor y misericordia si no iba a ser consumada la cruz? No servía absolutamente para nada un amor temporal para las criaturas si no hubiera entregado el Hijo como la consumación de la justicia de Dios. Era necesario de que ese amor con que habían sido amados los suyos fuese completado, porque tenía que llegar a la cruz para que ese amor hubiese sido completo. Ese amor temporal no hubiese servido, que los hubiese amado por un tiempo. Como ese amor que se anuncia actualmente, ese amor en que alguien, un esposo a su cónyuge, deja de amarlo en un momento y simplemente lo deja. El amor de Dios no es un amor de ese tipo. El amor de Dios es un amor eterno. Como le dice a su pueblo, con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongué hacia ti mi misericordia. En este lugar, él dice que como los amó, tenía que amarlos hasta el fin. Y ese fin, esta palabra significa completamente. Me encanta como el doctor Samuel Pérez Millo lo explica y dice que una equivalencia a esta palabra es decir sin límite. En este momento, Jesús había determinado amar a los suyos hasta el límite, sin límite. No había un límite para su amor. No había un límite temporal, aunque eso le costara a sí mismo la vida y el sufrimiento, el quebrantamiento de su relación con el Padre temporalmente, la ira de Dios sobre él. Aunque eso tuviese ese costo, él decidió amar a los suyos hasta ese límite. Sin límite. No hubo límite para el amor de Cristo para con los suyos. Y doy gracias al Señor porque nosotros podemos ser involucrados también dentro de esos suyos que están en el mundo, pero no son del mundo. Fíjense, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. También lo dice en su oración posterior. Los suyos están en el mundo, pero no son del mundo. Así como nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos y no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, y Jesús rogó por nosotros que nos apartara del mal, así Jesús también nos amó hasta el fin. ¿Cuál era el fin? O esa plenitud, esa completitud, la cruz. Entonces, este pasaje es introducido de una forma bastante simple. Miremos al amor de Cristo en la cruz. Y ahora vamos a entrar a lo que viene. Ahora que ya tenemos en mente que el tiempo de Dios se cumplía en Jesús, el tiempo del plan de Dios se iba a ejecutar en la cruz amando a los suyos hasta el fin, es cuando se ejecuta o cuando Juan empieza a relatar lo que aconteció. Vamos a leer el verso 2, que es casi como un paréntesis, como que Juan nos anunciara que Judas estaba presente para que lo tengamos en mente, nos dice. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Y detengámonos ahí un segundo porque parece que no tuviese relación. Pero Juan el evangelista en este momento quiere anunciarnos de que Judas está presente cuando Jesús anuncia que venía la cruz. Anuncia, y ya les había avisado en muchas ocasiones a sus discípulos que él tenía que padecer. Y en esta manifestación de amor y servicio a los suyos, nos quiere decir de que Judas estuvo presente en eso. Él vio el amor de Cristo por los suyos manifestado en la tierra y aún así lo rechazó. Sabemos que esto estaba en el plan del Padre, esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero aún así Judas carga sobre sí mismo la responsabilidad de que vio a Jesús en carne. Y vio a Jesús manifestando su amor, poder y deidad acá en la tierra. Verso 3. Entonces, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Nuevamente se nos enfatiza la soberanía de Dios. Jesús sabía que tenía la plenitud de Dios en él y que iba a volver al Padre y que iba a volver a habitar en esa gloria que tenían y que compartían antes de la fundación del mundo. Como que nuevamente nos anticipa de que Jesús tenía calculado cada movimiento, en otras palabras, Jesús sabía lo que iba a acontecer y tenía el control absoluto de voluntad, de corazón, de sentimientos y en toda su plenitud, él tenía el control de lo que estaba aconteciendo y sabía lo que venía. Y es en ese conocimiento que él toma la decisión en sus últimos momentos en la tierra de hacer una enseñanza importante a sus discípulos. Y aquí la van a introducir. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí debemos hacer una situación histórica. Debemos contextualizar culturalmente cómo esto acontecía. Los judíos en ese tiempo y en Medio Oriente en general no comían como comemos nosotros, no nos sentamos en una mesa como tal, sino que ellos tenían otras tradiciones. Una de ellas, por ejemplo, era comer a ras de piso. Ellos tenían en ocasiones una mesa muy pequeñita y ellos se recostaban sobre un costado para poder comer. Lo normal era que se recostaran sobre su lado izquierdo para poder extender su mano al centro de la mesa o de una alfombra que se extendía para poder comer. Entonces ellos estaban echados y sentados con los pies inclinados hacia atrás, afirmados en un brazo. Véase así, imagínense ahí en el piso haciendo esto. Estaban todos en esa posición, no era una mesa común. Ellos estaban comiendo a ras de piso. Eso es importante para que entremos a este pasaje y entendamos bien lo que acontecía. Esa era la cena. Era una cena tradicional en que Jesús probablemente estaba al centro o estaba a uno de los costados y sus discípulos todos tenían la posibilidad de verlo. Dice que se levanta. En primer lugar, se para. Jesús detiene porque probablemente ya estaban comiendo. Se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe. A mí me llama mucho la atención el detalle con que Juan relata esto. ¿Por qué razón? Se nos dice que Juan es el que escribió el Evangelio de forma más tardía. Ahí entre los académicos discuten si es en el año 70 o en el año 90 aproximadamente que se escribe este Evangelio. Esa es discusión de ellos y se las vamos a dejar a ellos. Pero lo importante es que había pasado mucho tiempo desde que Juan escribió este Evangelio. Desde la cruz, desde que aconteció esta cena, hasta que Juan escribe el Evangelio. Imaginémonos que han pasado 40 o 60 años aproximadamente. 30. Yo tengo una corta vida, tengo 24 años solamente y me es muy difícil recordar algo que aconteció hace 20 años. Mis primeros recuerdos, justamente con el hermano Hans, mis primeros recuerdos de cuando yo soy pequeño es que me puse el casco de una moto, que era de él, y me subí a la bicicleta y me caí. Esos son los recuerdos de más pequeño que tengo. Y ese es el detalle que recuerdo. Trate de recordar, amados hermanos, los que tienen más edad, algo que aconteció hace muchos años. Y solamente aquellas cosas que son importantes y relevantes para nosotros, que tienen una relevancia en nuestra vida, uno las recuerda en detalle. Quizás las que son madres recuerden el nacimiento de sus hijos. Recuerden cuando dieron sus hijos sus primeros pasos. Cosas que eran totalmente importantes para su vida. Sabemos que Juan, en la guía del Espíritu, traspasa estas cosas a su Evangelio y lo escribe. Pero esto había marcado probablemente, no solamente a Juan, sino al resto de los discípulos. Esta enseñanza en particular iba a ser la patente de los apóstoles a lo largo de su vida y eso tiene que ver con una vida de servicio. De servicio y de abnegación para con los demás. De siempre ponerse en primer lugar a servir. Porque fíjense el detalle. Se levanta y se quita su manto. Ellos usaban dos tipos de vestiduras en ese tiempo. Probablemente Jesús tenía lo que nosotros llamaríamos actualmente un taparrabo o algo que cubría sus zonas íntimas como un short, un pequeño short y encima tenía un manto y también tenía un cinturón que lo ceñía. Aquí se nos dice que se levanta de la cena y se quita su manto. Eso significa que probablemente Jesús solamente quedó con su cubierta interior. Y esto solamente lo hacían quienes? Esto solamente lo hacían los siervos. Solamente los esclavos hacían y cumplían este rol de lavar los pies de sus discípulos y para eso, como todos los que han trabajado en la tierra, uno no puede estar usando ropa que le moleste. ¿Han usado un overall que les queda grande alguna vez? Yo al menos lo he usado cuando he trabajado en el campamento y es molesto porque molesta los brazos, la holgura de la ropa molesta para el trabajo fino. Por tanto Jesús y los que hacían este trabajo de lavar los pies de aquellos que iban y arrendaban alguno de estos lugares, necesitaban sacarse el manto y quedar con lo más íntimo. Solamente los siervos, los niños, los más jóvenes cumplían esta labor. ¿Cómo llegaron a esta instancia de la cena? Esto debería haberlo anticipado antes. Marcos capítulo 14 detalla mucho acerca de cómo llegaron a este aposento alto, el famoso aposento alto. Nos dice esto, el primer día de los panes y levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, ya atención a esto porque me encanta el detalle de la soberanía de Dios en los últimos días de Jesús en el Evangelio de Marcos. Marcos lo resalta tremendamente, dice, id a la ciudad y os saldrá y le encuentre un hombre, se va a cruzar delante de ustedes un hombre, que lleva un cántaro de agua, probablemente en la cabeza, síganlo. Y donde entrares, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Casi como con la burra, antes de entrar, con el pollino antes de entrar a Jerusalén, que Jesús también les dice, ahí hay un pollino, dígale al dueño que el señor lo necesita, va, lo saca y que lo va a devolver después. Todo acontece soberanamente. Aquí consiguen este aposento alto soberanamente también, pero esto tenía un problema. Cuando en la antigüedad arrendaban estos lugares, o los conseguían, se dice aposento alto porque era un segundo piso por lo general, un lugar para comer con una buena cantidad de personas, algo venía con ese arriendo. Venía un siervo que lavaba los pies de los demás. Como los caminos eran polvorientos, y era necesario que alguien lavara los pies de todos porque todos estaban comiendo a ras de piso, estaban sus pies extendidos hacia otra persona, lo iban a estar viendo, y probablemente como ya venían de sus lavamientos porque era una fiesta particular, solamente tenían que lavarse los pies. Pero no estaba el siervo. ¿Por qué? Porque ellos no arrendaron el lugar. El lugar el señor se los entregó soberanamente. Eso debemos entenderlo. No había un acuerdo previo del señor con el dueño de la casa, con el dueño del aposento, por tanto no había un siervo que hiciera esto. Quiero que entiendan la siguiente ilustración. Cuando uno se sienta a la mesa, ¿qué costumbre tiene como cristiano? Orar para dar gracias por los alimentos, ¿cierto? Y se ha dado cuenta que cuando en ocasiones uno llega a una casa o de no creyentes o con familia que a veces no tienen estas tradiciones, uno se sienta y no come porque está esperando que se ore y se genera un momento un poco incómodo. Imagínense si era la tradición judía que ellos llegaran a ese lugar y les lavaran los pies cuando llegaran. Se podía haber generado esta incomodidad de oye, ¿y quién lo va a hacer? Si esto siempre alguien lo hace. Es necesario que nos limpiemos los pies porque están sucios, las calles estaban sucias. ¿Qué está pasando? Y es muy probable que se empiecen a mirar unos a otros, los discípulos todos mirándose, oye, ¿y quién lo va a hacer? No, Judas, hazlo tú. No, Pedro, ya dale. Tú que eres apegado al maestro. No, el que amaba al Señor, Juan, dale. Pero nadie se levantó y lavó los pies de los demás. Entonces se levanta Jesús y lo hace. Se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe, se la aprieta. Y literalmente, sé que Pablo no estuvo ahí, Jesús toma forma de siervo. Se ubica en una posición que solamente hubiera tomado un siervo, un esclavo de ese tiempo. Y era la posición de lavar los pies de los demás. Luego pone agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Yo trato de imaginar la escena y el silencio sepulcral que había en ese momento. Porque el único evangelista que relata esto, que es Juan, no se nos dice de ninguna palabra antes de Pedro. Y yo imagino a Jesús empezando a dar la vuelta, lavando los pies de algunos. Le vi, no lo podía creer. Cada uno lavando los pies y de repente llega alguien. A nuestro amigo Pedro, el amigo impetuoso con los que todos nos identificamos de alguna forma. Con el personaje que muchos cristianos se pueden identificar. Y el verso 6 nos dice, Él entendía la paradoja que se estaba generando. Él ya había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo anuncia Mateo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ya había declarado que Jesús era Dios. No sé si lo había entendido completamente. Yo dudo de si la plenitud de la mente de los apóstoles había entendido que era Dios encarnado. Al menos cabalmente. No sé si lo entendieron hasta después de la resurrección. Pero en este momento, Pedro entiende la paradoja que se genera cuando Jesús, el Maestro, toma forma de siervo, se ciña la toalla y empieza a lavarle los pies. Es decir, le dice, Señor, y es antitético, Señor, Dios en el Antiguo Testamento. O un Señor de una alta posición, tratándose entre hombres. Tú me lavas los pies como un cuestionamiento. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Qué está pasando por tu mente cuando haces esto? Y si lo pensamos, hasta para nosotros es contradictorio. Estamos en una sociedad que también funciona con clases sociales, en donde ciertas labores se miran con desprecio. Si esto es así con nosotros, que por ejemplo el recoger la basura es una de las labores que se mira desde lejos, como quienes andan con la basura, u otras labores que no todos aceptarían, y que se paga poco y que son miradas como labores despreciables, en Medio Oriente, en una sociedad que se maneja bajo el concepto de honor y dignidad, esto era aún peor. Era aún mayor esta dificultad de entender de cómo el Señor de ellos, que les estaba enseñando, que vieron que era el Maestro, les estaba lavando los pies. Él fue el único que se atrevió a hablar, pero probablemente todos estaban pensando lo mismo. Todos estaban pensando cómo Jesús hizo esto. Algunos quizás pensando, y si lo interrumpo, yo debería haberlo hecho, algunos con remordimiento, pero Pedro es el único que emite las palabras y el cuestionamiento y dice, ¿Tú haces esto, Señor? Y Jesús le responde. Y ahora empieza a ver un matiz de esta enseñanza. Nos empieza a revelar algo y dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Algunos piensan que este después se refiere a cuando termine este acontecimiento, pero lo más probable es que este, tú lo entenderás después, tenga que ver con Jesús después de haber resucitado. Porque este hecho de lavar los pies de sus discípulos no es simplemente un acto moral o un acto de bondad. Está enlazado directamente con la cruz. Y si hay algo que quiero que usted aprenda el día de hoy, hermano, y que si alguien en su casa, otra persona que no vino, le pregunta qué enseñaron el día de hoy, quiero que usted lleve la siguiente frase. El amor de Dios está estrechamente relacionado con el servicio a los demás. Y ahora lo vamos a ver puntualmente. Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro le responde, no me vas a lavar. Y él se niega rotundamente y probablemente encoge sus piernas para que Jesús no tome sus pies. Y le dice, no me lavarás los pies nunca. Soberbiamente le responde eso. Y Jesús le responde, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. ¿Acaso esto era un ritual de iniciación, casi como un bautismo cristiano para ser parte de los discípulos? ¿Por qué Jesús le responde que si no le lava los pies, no tendrá parte con él? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Qué importancia tenía el lavamiento de los pies? Verso 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y ahí ya Pedro pasa adelante y demuestra que no estaba entendiendo absolutamente nada. A las personas en la antigüedad, como ya les había mencionado, ellos hacían muchos lavamientos durante el día. No era solamente para las fiestas, ellos incluso tenían, llamémosle como piscinas o baños públicos, en donde ellos tenían que pasar caminando, descendían unas calerías y salían para poder limpiarse. Purificarse constantemente. Se pasaban a tocar a un gentil en la plaza, los rozaba y ellos tenían directamente que ir a purificarse, a limpiarse. Era parte más de su tradición que lo que enseñaba la ley. Era parte de lo que enseñaban como sus tradiciones los fariseos. Pero hacían muchos lavamientos. Por tanto, cuando ellos llegan al aposento probablemente ya están limpios. Y lo único que necesitaban que fuese lavado eran los pies. Porque yo creo que todos hemos usado algún tipo de sandalias en un lugar polvoriento y nos damos cuenta que los pies quedan negros. Si alguien ha andado en el campamento Lican Ray, se dará cuenta que es imposible andar con chalas o con sandalias y que los pies no queden prácticamente negros por el polvo. O cualquier otro lugar empolvado. Entonces solamente tenía que lavar los pies. Y Pedro acá menciona, cuando dice, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza, que no había entendido a qué se refería Jesús. Pero en el verso 10 Jesús lo explica. Y Jesús se dedica a enseñarles detalladamente a sus discípulos y le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Yo creo que ya vamos entendiendo a dónde va Jesús con esta enseñanza. Cuando habla acerca de estar limpio, Jesús se refiere a la santidad o a la salvación en sí mismo. Y hay un versículo, no creo que Juan lo haya pensado o lo haya interrelacionado, que explica muy bien esto y que es muy conocido. Primera de Juan 1.9. Juan dice, Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel porque prometió perdonar en la cruz y justo porque entregó a su Hijo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros como cristianos, ya perdonados en la cruz de Cristo, vamos a confesar nuestros pecados, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Lavarnos completamente de nuevo? ¿Poner su espíritu de vuelta en nosotros? No, nos está limpiando de la maldad. Es como si tuviésemos vestiduras blancas y con el pecado son manchadas. Entonces Jesús viene y nos limpia de esa maldad que funciona como un remanente dentro de nosotros, como el pecado que habita en la carne. Cuando confesamos, Él nos purifica a nosotros. Pero no necesitamos que nos santifique de nuevo posicionalmente porque ya somos santos. Tenemos vestiduras santas. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro que ellos ya están limpios, les está diciendo en otras palabras, ustedes ya son santos, ustedes ya son salvos. No necesitan que yo los purifique de nuevo. Pero no todos. Porque estaba Judas. ¿Recuerdan que Juan ya lo mencionó? Todos estaban limpios menos Judas. Todos eran santos menos Judas. Y aquí Jesús hace algo. Toma el lavamiento de los pies y lo enlaza con la limpieza de pecados. Lo une para ilustrarnos el tema del servicio y del amor en la cruz. Fíjense lo que sigue. Y ahí Juan sigue explicando en el verso 11. Dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, y aquí Jesús empieza a explicar lo que está aconteciendo. No los deja colgados. Jesús les explica y dice, Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Como una lección objetiva. Yo recuerdo cuando era pequeño, en la escuela dominical, había algunos hermanos que traían lecciones objetivas. Que con un dibujito o con algo que ellos hicieron, trataban de presentarnos una verdad bíblica. Jesús, acá por medio del lavamiento de los pies, hace una lección objetiva. Y les pregunta, y yo me lo imagino sentándose y recostándose, ¿saben lo que hice? ¿Lo entendieron? Uno podría explicarse por qué Jesús tomó la decisión de lavar los pies de sus discípulos en este momento. Y yo me inclino personalmente a que esto tiene que ver con algo que pudiésemos decir que es reactivo. ¿Por qué? Permítame leerle Lucas 22, que habla de este mismo acontecimiento cuando iban en camino hacia ese lugar. O estaban incluso ya en el aposento, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hay varios pasajes que nos demuestran que para los discípulos había un mal entendimiento de la naturaleza del reino de Dios. De ellos como ciudadanos del reino. Aunque el reino no haya sido manifestado y todavía no es manifestado en la tierra, ya somos ciudadanos del reino. Y ellos no sabían no sabían la naturaleza, llamémosle así, de este reino. Y ellos pensaban que este reino era como cualquier reino del mundo. En que si estás cerca del rey, reinas junto con él y miras a los demás hacia abajo, como cualquier reino de este mundo. Y que ellos probablemente iban a ser los cabezas. Hay una discusión en donde los hermanos, los hijos del trueno, llaman a su mamá para que les pida a Jesús el sentarse a su izquierda y a su derecha cuando estén en el reino. Le piden a su madre que haga eso por ellos. No se atrevieron a pedírselo. Y aquí antes de la cena hubo una disputa de quién iba a ser el mayor entre ellos. Y eso probablemente tenía que ver con quién se iba a sentar más cerca de Jesús. Y eso iba a tener simbolismo. Por eso Juan siempre está lo suficientemente cerca para recostarse en el pecho de Jesús, el discípulo que él amaba. Siempre estaba cerca de Jesús. Buscaba estar cerca de Jesús. Ellos no entendían la naturaleza de cómo se iban a mover, llamémosle, los hijos de Dios. Sigo leyendo el capítulo 22, 24 en adelante. Dice Pero él les dijo Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo, Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en las pruebas, en mis pruebas. Jesús le está entregando a ellos la naturaleza del ministerio que iban a llevar a cabo en adelante al lavar los pies de sus discípulos. Y les está diciendo Ustedes no se van a enseñorear de los demás que me siguen a mí. Ustedes no están por sobre ellos. Ustedes son los que sirven. Fíjense. Pues si yo, verso 14 de ya estamos en Juan de vuelta. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque yo lo soy. Jesús está mostrando algo bastante simple. Le está diciendo mírenme a mí. Ustedes me llaman Maestro, Rabí, el que enseña. Y Señor, porque entienden mi dignidad como Dios. al haberme encarnado. Pues si yo, el Señor, yo que he morado entre los querubines, aquel que Isaías vio sentado en el trono, como aparece un poquito antes solamente. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, dice el capítulo 12. Como Jesús prefigurado en Isaías 6. Yo, el Señor y Maestro, hice eso y bajé siendo un hombre y como si fuera cualquiera de los hombres me rebajé aún más y lavé sus pies, hice esto. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si yo, el Señor, me digné y me indigné a hacer esto y me puse en su lugar y me puse como el más pequeño entre ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes deben ser siempre siervos los unos de los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjense algo, como que hay momentos en que Jesús desvincula lo que acaba de hacer de lo que él lo antecedió, pero hay momentos en que lo junta. Y la simplicidad de este tema tiene que ver con lo siguiente, cuando Jesús muere en la cruz y viene a la tierra y viene a morir por nuestros pecados, Dios nos sirvió a nosotros. Vino como siervo. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Dios mismo en su dignidad y su gloria. Y los invito hermanos a leer los salmos, a leer los profetas, porque los profetas y los salmos muestran la grandeza de Dios y explican a Dios sentado en su trono, en que los querubines dicen santo, santo, santo y hasta las cosas que no se mueven tiemblan en su santidad. Que no hay lugar en la tierra donde pueda habitar Dios porque es muy limpio de ojos para ver el mal. En esa grandeza Dios viene y toma forma de siervo en Jesucristo. Y aún hecho semejante a los hombres se humilla más sufriendo la muerte y muerte de cruz. Y este lavar los pies no es más que un símbolo de la cruz. De haber servido a los demás. De habernos servido a nosotros. Amados hermanos, Dios nos sirvió en Jesucristo en la cruz. Él fue un siervo en nuestro beneficio. Y eso determina completamente nuestras relaciones en la iglesia y para con los demás. Porque fíjense lo que dice el verso 17 y vamos a comenzar a aplicar esto. Si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicierais. Ya entendieron lo siguiente. Él nos sirvió viniendo de la cruz a morir por nuestros pecados. Él se hizo el siervo de Dios, el siervo sufriente. Aparece en innumerables ocasiones Jesús como el siervo. Y ahora nos dice yo los serví a ustedes en la cruz muriendo por ustedes, haciendo esto por ustedes porque ustedes lo necesitaban y ahora ustedes en su naturaleza deben servir a los demás. Lo común entre ustedes sea que el amor con que yo los amé y los serví sea el amor que ustedes manifiesten a los demás sirviendo a los demás. ¿Por qué anticipaba Jesús este pasaje diciendo que los amó hasta el fin? porque ese amor se manifestó en el servicio a nosotros en la cruz. Y ahora nuestro amor a los demás, a nuestros hermanos, como dice el Evangelio de Juan, nuestro amor a Dios se manifiesta en nuestro amor a los hermanos. Ese amor de Cristo en la cruz es una compulsión al servicio para nosotros. La naturaleza del creyente es una naturaleza de servicio. ya no estamos y no estamos en una naturaleza del mundo. No nos movemos como se mueve el mundo. El Evangelio desarticuló las clases sociales en la historia de la Iglesia. Si ustedes ven el Imperio Romano era un imperio muy jerárquico y en las Iglesias funcionaba que de repente había una persona que era un magistrado sentado al lado de un esclavo en la Iglesia. Ya no había uno arriba del otro porque delante de la cruz y del Evangelio no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay bárbaro no hay hombre ni mujer porque todos estamos en el mismo lugar porque todos somos siervos. El pastor es un siervo los ancianos son siervos el hermano que dirige es siervo el que toca los instrumentos es un siervo tu hermano que estás en la banca y oras por los demás eres un siervo. Se ha predicado mucho acerca de las introducciones las salutaciones de Pablo en que él se identifica en primer lugar como un siervo de Jesucristo y el ser un siervo de Jesucristo para él significó ser un siervo de todos él servía a todos y la naturaleza de su servicio en que se manifestaba en su ministerio gracias al Señor nosotros tenemos multiplicidad de ministerios en 1 Corintios 12 se nos dice que hay multitud de dones de ministerios y de operaciones significa que el Señor le ha dado a todos los creyentes a todos los siervos la capacidad del espíritu a través de los dones y el lugar y la forma de cómo servir a los demás significa que si tú te identificas como creyente amado hermano tú tienes una forma de servir a los demás la pregunta es cómo lo estás haciendo porque hay muchas formas en cómo servir recuerdo del instituto bíblico este mismo año estamos en cartas de Juan hablando de el amor a los hermanos con el pastor Harmut y un hermano yo creo que ustedes conocen ¿quién conoce al hermano Harmut Weyer acá? muchos es un hermano alemán ya se lo identificarán un poco derecho muy poco cariñoso llamémosle no es afectuoso una persona afable que vaya y te vaya a abrazar se preocupa de otras formas y un compañero le pregunta cómo demuestra el pastor Harmut su amor a los demás y él se pone a reír se rió un poco y dice yo manifiesto mi amor a los demás estando aquí enseñándoles a ustedes el señor utilizaba lo utiliza a él sirviendo a los demás como enseñándoles no necesariamente limpiando los baños de la iglesia no necesariamente dirigiendo la iglesia no necesariamente haciendo otras cosas Dios manifiesta su amor por medio de este hermano enseñando el servicio a los demás de él cuál es como su principal ministerio servir por medio de la enseñanza hay hermanos que manifiestan su servicio recibiendo a otros cuando llegan a la iglesia saludando hay otros que manifiestan su servicio orando en sus casas por toda su iglesia y conozco personas que oran por cada hermano de su iglesia iglesias muy grandes que son capaces de estar horas orando por cada uno de ellos eso es un servicio hermanos estamos siendo útiles al cuerpo de Cristo por medio de los dones que nos ha dado poniendo a disposición nuestro tiempo para orar y clamar al señor por otros el servicio se manifiesta de múltiples formas pero saben que él nos amó para que nosotros amemos a los demás sirviéndoles el verso 17 llamaba mucho mi atención ¿por qué? porque son dos condicionales el primero si sabéis estas cosas y casi lo asume ustedes ahora saben estas cosas pero son bienaventurados por saberlas no son bienaventurados si las hicierais debe haber una preocupación en nuestros corazones hermanos por lo que hemos aprendido lo podamos poner en práctica si no estoy mal la semana el año tiene 52 semanas vamos a asumir que la mayoría viene a la iglesia prácticamente todos los domingos ya vamos a redondear para cuando nos enfermamos o sucede algo algún imprevisto importante que venimos 45 domingos a la iglesia en el año es bastante 45 predicaciones en donde se manifestó en donde se manifestaron los atributos de Dios y las demandas de gracia de Dios a su pueblo ustedes probablemente el año pasado escucharon cerca de 40 45 predicaciones vamos a redondearlo de esa forma tenemos una carga de conocimiento importante en nuestras vidas y eso solo mencionando predicaciones porque yo sé que cada hijo de Dios en sus casas busca al Señor orando y leyendo las escrituras escuchando quizás otras predicaciones leyendo libros cristianos pero especialmente la palabra del Señor somos bienaventurados por saber solamente recibimos la bendición y la felicidad y el gozo del Señor solamente por oír no somos bienaventurados cuando hacemos el Señor nos bendice y aquí no estamos hablando de un evangelio de la prosperidad no estamos hablando de una retribución o un karma estamos hablando que el mismo medio por el cual nosotros ejecutamos es una bendición para nosotros cuando servimos a otros ya es un bien para nuestros corazones y además el Señor nos bendice por hacer eso hermanos ¿estás siendo bienaventurado por hacer? porque no eres bienaventurado por saber solamente estás escuchando cerca de 40 sermones al año ¿cuántos años llevas en la iglesia? lo que sabes lo practicas aquí aprendiste algo bastante simple y es que debes servir a los demás porque Cristo nos sirvió Él hizo algo por nosotros y eso nos mueve a hacer algo por los demás es la naturaleza esencial de la gracia hemos sido capacitados con gracia para que demos gracia a los demás Cristo nos amó y el amor de Cristo nos constriñe para que dediquemos nuestra vida a Cristo y nos dediquemos al servicio de los demás yo te pregunto ¿cómo estás poniendo a disposición tus dones tus capacidades en tu ministerio personal? porque Nefesios dice que la palabra capacita a los santos para la obra del ministerio todos tenemos ministerios ¿qué estás haciendo? ¿estás siendo bienaventurado? hermano había un puritano que se llamaba Thomas Watson y él emitió una frase que para mí es bastante potente y que llama a atención mi corazón dice triste aquel o lamentable aquel que desciende al infierno cargado de sermones porque en su tiempo se predicaba como cuatro veces a la semana la manifestación de una verdadera fe se ve en las obras un corazón genuino cambiado por el evangelio sirve a los demás la pregunta es ¿cómo estás sirviendo? y habiendo dicho eso hermanos te llamo a reflexionar en cómo estás viviendo tu vida como cristiano si es una vida personal tú y tu relación con el Señor o es una vida que cumple los mandamientos amarás a Dios y amarás al prójimo y cumples la ley en Cristo ¿estamos sirviendo a los demás? oremos al Señor para que nos ayude a ser siervos como Él fue siervo y a través de eso nos bendijo con vida eterna o en Cristo Gracias.